¿Qué onda amigos de Cholula la Bella? Oigan, venimos llegando aquí a un lugar perfecto para que te puedas tatuar, te puedas perforar. Si tú estás buscando un lugar perfecto, esa es mi recomendación. Yo vengo llegando aquí con Anya, que es una de las socias que hace los tatuajes y también con su hermano. Entonces, uy, qué emoción. Vamos a ver, vamos a conocer el lugar. Yo estoy segura que a ustedes les va a encantar. Como a mí, el día de hoy nos encontramos en InkHemis. De todas maneras, ahorita vamos a preguntar si sí se pronuncia así. Está curioso el nombre, ¿eh? Me interesa a ver qué significa el nombre, cuánto tiempo tienen aquí. Porque también eso es muy importante si tú te quieres tatuar. Ver que sí tengan experiencia, que te vaya a quedar bien. Porque un tatuaje es para toda la vida. Así que vamos a tocar a ver si ya nos abren. ¡Hola, hola! Hola, hola. Bienvenidos. ¿Cómo están, chicos? Muchas gracias. Oigan, ya nos encontramos aquí con Anya. Muchas gracias por recibirnos. Oigan, le voy a poner su micrófono para que ustedes también logren escucharla bien. A ver. Ay, muchas gracias por recibirnos. Ahora sí, ya estamos aquí. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Pues bienvenidos, chicos, aquí a su estudio. Oye, primero que nada, dinos dónde se ubican. Estamos ubicados aquí en San Pedro de Cholulán. Es la Nueva Poniente, número 527. Estudio privado. Entonces, tienen que hacer su reservación con cita. Ok, ya escucharon bien. Si a ustedes les interesa ya al final que vean todo este ambiente padrísimo, tienen que hacer su reservación. ¿En dónde la pueden hacer? Pues en cualquiera de nuestras páginas, en Instagram nos encuentran como Inc. Alchemist. Entonces, ahí nos mandan M.D. y ahí. Ok, ¿no tienen algún número de teléfono? Sí, claro que sí. Está el 2224-8494-84. Ahí también podemos hacer la cita sin problema. Ok, perfecto. Pues ya tienen más o menos la información que ustedes necesitan saber para poder llegar al lugar, más bien para poder agendar, porque antes de llegar tienen que agendar. Ya escuchamos, pero bueno, ¿por qué no nos muestras un poco aquí en el estudio? Oigan, desde que uno entra, la vibra se siente padrísima, tienen su musiquita así bien relajante, huele delicioso, porque a mí eso siempre me encanta, ¿eh? Que un lugar huela rico, que se sienta limpio. Entonces, bueno, ¿por qué no se enseñas un poquito? Sí, claro que sí. Bueno, antes que nada, bienvenida a todos, chicos. Pues miren, aquí tenemos lo que es la sala de espera. Ok. Acá pueden esperar a los clientes, traen una acompañante, no más personas por la cuestión del espacio, pero mientras pueden jugar un poco videojuegos, tenemos el PlayStation, entonces pueden estar acá o ver alguna serie. Entonces, esta es nuestra sala de espera. Ok, perfecto. Luego de este lado, pasen por acá, por favor. Tenemos lo que es el frigo bar, aquí pueden servirse los clientes. Sí, cafecito, refresquito, algo relax. Como ven, nuestro estilo es renacentista. Tenemos de qué lado nuestras pomadas, la zona de piezas de perforaciones, así como de este lado. Ok. Y nuestra chiclera. La chiclera se nos hace como que muy, muy, muy padre, porque ahí te metes una manera de 10 pesos, te sale un diseñito de 10 centímetros en 500 pesos. Hay tatuajes gratis, pomadas gratis, hay varias cosillas así, dinabocas, corazón, entonces así manejamos nuestra chiclera. Ok. Este es nuestro espacio principal. Ok, o sea, aquí vienen premios. Exacto. Vienen premios. Oigan, si ustedes vienen, desde que entren, ustedes vengan aquí a los premios para ver qué se ganan. ¿Y el premio lo pueden intercambiar luego, luego, o tienen que esperar como cierto tiempo? Pueden guardarlo sin problema, también. Ay, qué padrísimo. El tiempo necesario. Oigan, ¿qué hacen aquí? ¿Hacen tatuajes y perforaciones, corazón? Ok. ¿Cuál es la dinámica? ¿Cuál es una? A lo mejor no vamos a dar como costos exactos porque pues depende de los diseños, pero pues más o menos algún costo aproximado. Pues el mínimo que estamos cobrando son 400 pesos. Hagamos un ejemplo, tal vez, no sé, un corazón con un hombre abajo de 6, 5 centímetros en 400 a una sola tinta. Y ya de ahí vamos variando conforme tamaño y diseño. Ok, ¿y cuánto tiempo ya llevan, pues, en todo este ambiente de hacer tatuajes, de hacer perforaciones? Pues realmente, mi hermano y yo, desde niños, nuestro padre era tatuador. Y pues desde chiquitos vimos todo esto. Entonces ya, nos fuimos puliendo con el tiempo, autodidactas y demás, y aquí estamos. Oigan, si a ustedes les interesa hacerse un tatuaje o una perforación, pues ya vieron aquí, el lugar está perfecto, está muy limpio, tienen mucha higiene. Allá adentro tienen en donde hacen el tatuaje. Claro que sí, por favor, adelante. Sí, sí, bien chismosa, pero yo quiero que ustedes conozcan, para que ustedes vean, para que ustedes se sientan a gusto, conozcan. Oigan, a mí me encanta, ¿eh? Bien, miren. Me encanta porque se ve muy limpio, se ve, ay, a mí me encanta. Me encanta, aquí hacen únicamente los tatuajes. También las perforaciones. Las perforaciones, de hecho, las sillas quisimos hacerlas como diferentes, no es la clásica silla de dentista para hacer incomodar al cliente. Entonces, así se sienten como más tranquilos, más relajados, y pues también, lo más importante, lo hicimos así como privado por si vamos a tatuar o perforar en alguna zona que no vamos a estarlo mostrando a todo el mundo, podemos cerrar con confianza. Ok, eso es un dato muy importante, ¿eh? Porque obviamente si te quieres tatuar en una zona que no quieres que todo el mundo te esté viendo cuando te lo están haciendo, pues está padrísimo que tengan esa privacidad para ti. Entonces, pues bueno, este es uno. Ajá, y allá están todas lo que son las tintas y el área de trabajo también para impresiones. Entonces, desde aquí nos abastecemos. Ok, ¿hacen todo tipo de trabajos? Claro, sí, mi hermana está especializada en el black work, es muy bueno en eso, también de color, y yo el full color. Ok, pero díganos un poco acerca de qué significa eso. El black work es trabajos en negro con grises y filos en blancos, entonces mi hermano tiene una línea muy, muy, muy bonita, un detalle de sombras increíble, y el full color son líneas un poquito más gruesas, llenísimo de color. O sea, son cosas increíbles desde hacer a lo mejor un diamante con muchos colores hasta glitter, ¿no? Los puntitos brillosos. Oigan, pues el día de hoy yo me voy a realizar, ya me estoy animando, ya me estoy animando, ya me estoy animando, no me voy a realizar un tatuaje porque ya tengo uno y ya más, ya no. Bueno, no sé, no digamos que no porque yo no lo sé. Aparte, en Facebook aquí nos censuran todo, entonces, pues no vamos a saber, pero una perforación a lo mejor y sí, a lo mejor y sí ya me ando animando, ¿eh? Pero de todas maneras, igual, no sé, a ver aquí, cámara gráfica, ¿no las podemos hacer o no? Claro, claro. A ver, ¿quién nos va a hacer la perforación? A ver, está. Que se van a escondiendo por ahí, pero ahorita que salga, ahorita que salga. Ahorita que salga, mi hermano. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. A ver, ahora sí, vamos a pasar al tema de la perforación, a ver, te voy a quitar tantito el micrófono. Adelante. Muchas gracias por explicarnos todo. A ver, te voy a poner aquí el micrófono. Sí, claro. A ver, pero explícanos un poco acerca de lo de las perforaciones, porque yo sí estoy bien nerviosa, ¿eh? Pues todas las pieles que manejamos son de titanio, que es un metal muy liviano, entonces es muy apropiado para las pieles porque no hay como desgarres o luego hay metales que son porosos. Ok. Y ahí se albergan las bacterias y pueden generar como cierta incomodidad a los clientes. Entonces todas son de titanio como esas y como las que tenemos ahí. Ok, ¿duele mucho en esta parte? No, 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 como no. ¿Tienes buena mano? Sí. Oigan, eso también es bien importante, ¿eh? Que los que vayan a tatuar y vayan a perforar tengan buena mano porque luego sí se pasan ahí haciéndole así o ahí haciéndole así. Entonces, aquí ya nos dijeron que tienen buena mano y eso yo lo voy a comprobar. Eso yo lo voy a comprobar el día de hoy. Así que a ver, ¿cómo empezamos? Pues primero elige tu pieza. Así que tú dime cuál pieza te gusta. A ver. Ay, Dios. Ya con vas a ello. A ver, estas son las que habíamos visto, ¿verdad? A ver, esta. ¿Esa? Ajá. Muy bien. Pero quiero, o sea, quiero de que una aquí y una aquí para que se vea parejito. Ah, ok, entonces las dos. Ajá. Hacemos el par. Ay, mamá, oigan, es que yo sí soy bien nerviosa. ¿Sí me vas a aguantar? O sea, sí soportas a todo tipo de clientes. Sí, sí, ya, ya está. ¿Vienen muy nerviosos? O sea, son como tus clientes muy nerviosos o cómo los manejas. A ver, cuéntate. Es que a lo mejor vienen nerviosos, pero ya una vez entrando, pues el ambiente, tanta luz, la música, los calma. Sí. Entonces ya cuando los recibimos, ya directamente a la acción, ya están viendo. Oigan, sí, es algo que les estaba platicando al principio con Anía, que la música que está aquí, hasta el aroma siento que te relaja un buen. Bien, entonces, pues si vienes nervioso y todo eso, aquí se te va a quitar. Ahora sí, a ver, ¿cómo lo hacemos? Pues síganme para acá, chicos. Vale. ¿Qué me pasa con el celular? Mira, vas a estar sentadita aquí. Ok, a ver. Y lo que vamos a hacer es primero desinfectar tus piezas. Ok, vamos a desinfectar. Es un vasito común y corriente, ¿vale? Ok. No es como la gran cosa. Y vamos a ponerle crit, que es desinfectante quirúrgico, ¿vale? Ok. En este líquido vamos a meter lo que son tus piezas, para que se descontamine y así puedas ponerlas en ti, ¿vale? Ok. Anía, ¿me puedes traer una liguita? Oigan, vamos a que alumbré mi carilla para que no nos vayan aquí a tunear en Facebook. Vamos a usar un par de guantes nuevos también, eso sí. Y ahorita te voy a enseñar tu equipo, ¿vale? Oigan, algo que les comentaba y que me encanta es que son muy limpios. Son muy limpios y eso es muy importante porque eso evita infecciones, evitan muchas cosas, ¿cierto? Sí, bastante. De hecho, una preparación y un tatuaje, pues todas las enfermedades de transmisión sexual están presentes. Si te hacen mal, pues te pueden pegar una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, es muy importante que siempre cheques que todo está limpio, nuevo y sellado. Ok, ok. Y aquí ya recomendaciones, ¿eh? Si ustedes se van a tatuar, si se van a perforar, siempre chequen que todo esté cerrado, que todo esté sanitizado, para que no vaya a provocar algo. Acá lo muy importante en las perforaciones es que las pinzas no son nuevas, pero están esterilizadas en autoclave. Ok. Que es como un horno que va a vapor. Ah, ok. ¿Vale? Entonces, acá te enseño que tu pinza está totalmente nueva, esterilizada. De hecho, se ve la marquita del vapor que está como quemadito, por lo mismo de que ya estuvo expuesto a la esterilización. Ok. Va, perfecto. Pues, se abre y eso sí, tu catéter, esto sí, siempre sí, tiene que estar selladísimo, ¿vale? Ok, ok. Porque es la aguja que te va a picar prácticamente. Ok. Y la fecha de actosidad siempre debe estar vigente. Ok. Oigan, aquí buenas recomendaciones, ¿eh? Porque luego uno va a hacerse cosas y nada más es como de, sí, 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 está bien, está bien. Y ya no nos damos cuenta, pero aquí, ¿cómo? ¿Tu nombre, perdóname? Alfredo. Pero aquí Alfredo ya nos está explicando bien qué onda, o sea, en qué nos debemos de fijar, qué está bien, qué no está bien y todo lo que, el proceso que debe de tener esto. Ahorita lo que voy a hacer posiblemente es limpiar tu orejita, ¿vale? Ok. Es un algodón lleno de crit y vamos a limpiar ambas orejas. Ok, ¿me quito los aretes que ya traigo? No, no te preocupes, me van a servir para ponerte la marca del otro. Ahorita te voy a poner unas marquitas para que queden simétricos, ¿vale? Ok. Si algo no te gusta con la marca que voy a poner, la podemos borrar, ¿sabe? Es para que también tú estés bien de acuerdo con la posición. Listo. Oigan, yo sí soy bien nerviosa, ¿eh? O sea, sí me aguanto, sí me aguanto porque de aquí me están viendo, pero sí soy chilencilla, ¿eh? Sí, soy chilencilla. Te voy a poner unas marquitas con, es un plumón normal. Y ahorita. Sharpie, ¿vale? Sí. Las voy a poner donde yo creo que se den bien. Ok. Para que también tengamos un espacio entre las que ya tienes con la nueva, ¿vale? Ok. Y hablando de tatuajes, ¿más o menos como cuánto tiempo tardan en hacer como un tatuaje promedio? Mira, ponle tú que quieres una palabra, ¿no? Una palabra de 5 centímetros, 6, nos tardamos como 10 minutos en hacerlo. ¡Órale! Súper rápido. Súper rápido, qué padre. Mira, te puse una marquita aquí para que tú me digas si te gusta o lo quieres un poco más arriba. Yo pienso que un poquito más arriba. Más arriba. Sí. Ok. Te voy a poner una segunda marquita. Listo. ¡Ay, oigan, qué nervios, eh! Ahí me gusta. La segunda de acá. Ajá, sí. ¿Sí? Sí. ¿Ahí queda? Sí. Bien. Bien, te voy a poner entonces otra marquita para que ya quede simétrico los dos, ¿vale? Ok. Pero para esta parte, esta parte de frente, te voy a colocar tu marquita, ¿vale? Ok. Va, oigan, lo padre de eso es que también te dan la confianza, ¿eh? O sea, te sientes en confianza. Te sientes así como que son tus amigos. A ver, sí, ya, a ver si llegamos. ¿Qué te parece? Ok. Va. Nero, bien simétrico, ¿no es cierto? Como veas. Sí. Sí. Sí, perfecto. Una vez que ya hayamos procedido a las marcas, voy a sacar tus piezas de líquido para empezar a perforar, ¿vale? Ok. Ahorita lo que hago es medir la pieza. Como algunos postes son gruesos, saqué dos catéteres para medir como la dimensión del grosor, ¿vale? Entonces voy a checar cuál... ¿Cuál le queda? ¿Cuál le queda bien para que no te lastimen? Y no hagamos uno yo mucho más grande de lo que tiene que ser, ¿vale? Ay, uy, bien. ¿Nerviosa? ¿Un poquito? Un poquito. Oye, ¿por qué mientras haces eso no nos vuelves a recordar un poco acerca en dónde los pueden contactar, en dónde están ubicados otra vez, las redes sociales, sus números para que puedan... Ah, bien. Pues te voy a dar mi número porque no me es el de mi hermana. Ok. Aquí no te voy a dar otro número. Pero mi número es veintidós veintidós cero siete cuarenta y cuatro treinta y cinco. Ok. Ahí pueden contactar también. Sí, por WhatsApp. Sí. Es mejor por WhatsApp porque estamos más al pendiente que llamadas. Ok. Es que ya las llamadas pasaron de moda, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora puro mensaje, puro WhatsApp, ya saben. Ya saben. Si quieren respuesta rápida, por vía WhatsApp les van a estar respondiendo igual a través de sus redes sociales. Así es. Que están como... Inc. Alchemist punto estudio. Ok. Oigan, al principio, cuando recién entramos yo les había dicho que me llamaba la atención su nombre. ¿Qué significa? ¿Cómo escogieron el nombre? Vamos a sonar bien Atacus, pero nos gusta mucho el anime, ¿sabes? Ok. Y hay un anime que se llama Full Metal Alchemist. Ah, ok. Y antes de que mi hermana se uniera conmigo, pues yo emprendí este negocio solo. Entonces dije, ah, le voy a poner Alchemist. Ok. Y ya el Inc. es de tinta en inglés, entonces Inc. Alchemist. Así fue. Ay, qué curioso. No es como la gran ciencia. Ok, ok. Pero sí, nos gusta mucho el anime. Ok, súper. Sí, checan nuestras redes sociales, van a ver que nos dedicamos a tatuar mucho personaje de anime. Ok. Bien, te vas a recargar, por favor, ándale. Oigan, qué cómodo, ¿eh? Está súper cómodo. Yo ya estaba diciendo que, bueno, ¿cómo voy a ponerme? Pero, oigan, ya me relajé. Ya me relajé. Muy bien, vamos con el primer piquetito, ¿vale? Dios Padre Santísimo, ayúdanos. La pinza hace un poquito de presión, ¿vale? Posiblemente sea lo que más te llegue a lastimar. ¿Por qué? La pinza, ¿por qué hace presión? Ah, ay, yo pensé que el piquete, yo, Dios. No, no, mire el piquetito, ¿vale? Es súper rápido. Oigan, sí tiene buena mano, o sea, sí me dolió, pero tiene buena mano. No me voy a chillar por valiente, porque el bebé sí quiere chillar. O sea, ya les dije yo que soy un chillano, pero no, o sea, la neta, o sea, ¿duele? Por eso por tal. O sea, ya el otro ya no me lo voy a hacer, ayúdame. No, voy a verme dispareja, pero. Sí, sería raro, ¿no? Pero la verdad es que sí tienes buena mano, ¿eh? Gracias. Un diez de diez. Te voy a cambiar la pieza. Ok. Listo. Oigan, aquí me están diciendo que hable, pero yo ya ando así como con los nervios de punta y todavía quieren que hable más. Ay, no, espérenme tantito. Sí, ahorita nos vamos a dar un break de... de hablar, porque si no, no nos concentramos, ¿eh? Oigan, no, pero está padre. O sea, si ustedes se quieren como perforar y así, pues está muy padre igual los tatuajes. Bueno, yo recomiendo que sus tatuajes, pues, ay, chequen también, pues, qué significa, qué es para ustedes y todo eso. Yo creo que es algo bien importante también porque al final es algo que nos va a durar toda la vida. Oigan, entonces, imagínense, luego se tatúan y ya se andan arrepintiendo porque no les gustó, pues, no. Chequen bien que se van a tatuar, este, si sí les gusta, si no les gusta, porque, pues, igual cuando te tatúan como que te hacen... Aquí hacen así como que te pegan la estampita, ¿sí? Sí, sí, comúnmente se hace eso para que el cliente pueda previsualizar su diseño antes de ser efectuado. Ok, sí. Pues, pues, casi la mayoría de tatuadores se ocupan con la calca para tener como una referencia. Más que nada el cuerpo no es simétrico, no es plano. Sí, claro. Entonces, poner la calca nos ayuda a no cometer como errores de trazo. Ok. Así es. Sí, eso está padre porque, pues, igual ya tú ves cómo te va a quedar, si te gusta, si no te gusta, si te gusta un poquito más arriba, un poquito más abajo, y, pues, eso también está padre que aquí lo hagan. Mira, ya quedó la primera. Oigan, se ve súper padre, ¿eh? Me gustó, me encantó. Sí, me gustó, me gustó, me gustó. Vamos a poner otro. Y ahorita se me sale mi lágrima, ¿eh? Y al final te explico tus cuidados, ¿verdad? Ok, ok. Para que no tengamos ningún problema. ¿Me traes otro dieciséis, porfa? ¿Pero qué? Allá en la bodega, en la bodeguita. Vamos a traer otro catéter porque este lo tuve que cortar para perforarte, ¿vale? Ok, vale. ¿Y por qué no en lo que traen el catéter nos explicas un poco acerca de los cuidados para aquí y los que nos están? Ah, sí, claro. Pues mira, ahorita lo que tienes que hacer con tu pieza, nada más es moverla hacia adelante y hacia atrás cuando te bañes. Ok, ¿para qué? Esto para que no se encarne y para que la pieza también se lave. Ok. Lo que ahorita te acabas de hacer es una herida, entonces hay mucha filtración de bacteria que puede causarte una infección. Gracias. Entonces tienes que estar lavándolo para que no tenga como ese cúmulo de bacteria, ¿vale? Ok, ¿a los cuántos días o meses puedo cambiarme, por ejemplo, la pieza? Comúnmente se sugiere un mes y medio, dos meses. Tarda un poquito más en cicatrizar una perforación que un tatuaje porque realmente es un rompimiento de tejido. Ok. Y también te iba a comentar que hay que utilizar microdacin, que es un spray, que ayuda, es un bactericida. Bueno, prácticamente tres automizaciones por día es suficiente cada seis u ocho horas, ¿vale? Ok, ok. Oigan, amigos, pues, ¿cómo ven? ¿Quieren seguir viendo? Comenten en... Yo voy a estar viendo sus comentarios. Espérenme tan litro. Bien. Mira, te voy a enseñar otro cateter. Ok. Totalmente nuevo, sellado. Súper. Y con fecha de casas vigente igual. Ok, súper. ¿Cuánto cobran... Ay, regularmente cuánto se cobra por este tipo de... De perforación. De bajada por las perforaciones. Fíjate que estoy manejando un estándar de 200. Ok. Con todo y pieza. Ok. 200 pesos. Ok, está perfecto. Por ejemplo, para aquí el de las orejas, pero por ejemplo también existe el de la nariz, el de... Pezones, el de ombligo, todo. Todo, ceja, labios. Ahorita están muy de moda los Angel Bites, que son que en la parte superior del labio. Y son dos colmillitos, parecida. Ok, súper bien. Sí, mucho de moda, ¿eh? Para todos se maneja como el mismo costo. Sí, sí, para todos. Inclusive, si no te gustan nuestras piezas, puedes traer tu pieza y ya yo te hago la perforación. Ok. Y la pura perforación tiene un costo de 100 pesos. Ok, súper. Oigan, pues ya saben, si tienen ya como alguna pieza que a ustedes les gusta, que ya vieron, pues está padre. Ok, traigan a lo mejor su pieza y aquí también hay piezas súper padres, entonces pues vénganse a dar también una vueltecita. O les pueden escribir, ¿no? Y que les manden así las piezas que tienen. Sí, también. Y ya si les gusta alguna, pues ya se viene, agendan su cita y si no, pues traen una y está súper padre. Ahora sí vamos a pasar a la otra, ¿verdad? Claro, nada más que yo creo que te voy a dar la espalda a la cámara porque voy a estar así, ¿vale? Entonces, si quieres, para que la vean sufrida, gusta. ¡Ay, no! Aquí ya, Jocelyn, gracias por comentar nuestro video. Ya te respondimos aquí tu pregunta de cuánto cuesta. Isaac Lozano dice, ¿tienes orgullo de toros? ¡Ay, oigan! Pero se ven bien padres. Dice Eli, cien por ciento recomendable, son muy profesionales, ¿eh? Muchas gracias. Bien, mi piquitito. Ahí va, ahí va. ¡Listo! ¡Io! El mejor. Aquí ya los están aquí chuleando para los sus clientes que ya han venido y que les gusta su trabajo porque la verdad es que trabajan muy lindo, son muy profesionales, son muy limpios y eso es algo que es bien importante, ¿eh? Ara, saludos para la mejor tatuadora, Ania. ¡Eh! Aquí ando atrás, aquí ando atrás, ya les mandamos aquí sus saludos. Iván, gracias por ver este video. ¿Utilizan anestesia? Para las perforaciones no, pero puede ser que sí, si es que ellos mismos compran su anestesia. Ok, o sea, aquí no manejan como ese tipo de anestesia para las perforaciones. No, no, lo que pasa es que una buena anestesia para cada efecto tarda unas dos horas. Ok. Entonces, ni modo de tener acá el cliente dos horas esperando para algo de cinco minutos, ¿no? Ok, sí, claro. O sea, entonces se recomienda que ellos compren su anestesia, se la apliquen un poco antes. Ándale, ya vienen y ya yo le limpié la zona y hasta no le va a doler nada. ¡Súper! Tiene que ser dos horas antes, así es. Ok, ¿y para los tatuajes? También es lo mismo, nada más que para que una buena anestesia haga efecto, tienes que aplicar anestesia y plastificar el área. Ok, entonces en el tatuaje ya cambia, o sea, es más recomendable que sí ya se vengan para que ustedes salen el procedimiento. No, ellos también lo pueden hacer, nada más se untan un montón de crema en donde vaya a ser el tatuaje y se pone en plástico, ¿qué es este? Plástico adherible, lo venden en cualquier supermercado, es como para comidas. Ah, sí, sí. Build Bistec, así te envuelves y listo. ¡Súper! Dos horas antes de tatuarte, vienes, te limpiamos, te ponemos la calca y te empezamos a tatuar y sí disminuye bastante. Ok, eso está súper padre pues porque igual no estás aquí como las dos horas aquí esperando y así, aunque ahí tienes su salita de juegos y está también padre. Está también súper padre, pero pues si te quieres quedar como en tu casa y disfrutar en tu casa, pues también está padre y te echas la anestesia, te quedas en tu casita y ya cuando estés listo, pues ya te vienes para aquí. Mira, ya quedó. Oigan, me encanta, se ve súper padre, ¿cómo ven? Vean, vean mis agetitos, la verdad es que tienen buena mano, 100% recomendado. Bueno, ya vamos a terminar aquí la transmisión, ya me vieron sufrir, bueno no, ni sufrir tanto, ¿eh? Porque 100% recomendado, si son chillones igual que yo, pues se pueden venir para acá. Alfredo, Ania, ya vínense para aquí, ay, para acá los dos, muchas gracias por regalarnos este tiempo, nos las pasamos muy bien con ustedes y bueno, ya saben, otra vez les vamos a volver a recordar los números, ¿quién se anima a darme otra vez los números? No, mejor, ¿no? Para acá. Ah, va, perfecto. Es 2222-07-4435, el mío. Ok, ¿y el de Ania? 2224-84-94-84. Ok, por última vez volvemos a recordar la dirección en donde están ubicados. Nuevo Poniente, número 527, interior 2. Ok, perfecto chicos, ya saben, al principio ya lo decíamos, tienen que hacer cita para poder venirse a tatuar y obviamente pues que ellos también estén como más organizados y todo este rollo. Pues bueno chicos, ha sido un gusto para mí estar aquí con ustedes, muchas gracias. Yo soy Jessica López y nos vemos a la próxima. Gracias.